Confusión. ¿Quién no inventó la confusión? ¿Cómo creía una legendaria Miss? Decía, elige un trabajo que rebute y no tendrá que trabajar ni un día de tu vida. Y queda claro, si seguís tu vocación, todo se hace más apasionante. Por eso en UDI te ofrecemos carreras vocacionales, que acompañas con prácticas profesionales desde el primer año. Seguí tu vocación y sentite siempre en vacación. No te confundas. UDI, domina lo que aprendes.